¿Qué es el equipo de gobierno? Vamos a escuchar también el posicionamiento de los demás grupos políticos y, sin embargo, tengo que anunciar que nosotros valoramos negativamente esos presupuestos por varias cuestiones. En primer lugar, por una cuestión estética, y es que no se han respetado ni las formas ni tampoco los periodos de presentación. Lo dice el mismo informe del secretario general del ayuntamiento o el mismo informe del interventor del ayuntamiento. Que, por cierto, sean los autores, quizás el interventor más, de cerca del 90% del presupuesto. Además, un presupuesto que se parece mucho al presupuesto que nosotros dejamos en el año 2018 para el ayuntamiento. Y alguien podría pensar, bueno, si se parece mucho al presupuesto que dejaron ellos, ¿por qué no lo apoyan? Pues con una respuesta muy sencilla. Era un presupuesto para el año 2018. La realidad de Linares del año 2018 no es para nada la realidad de Linares del año 2020. Pero dejadme que profundice un poco más. Mañana lo escucharéis con más extensión en el Pleno. Se ha hablado de unos presupuestos sociales. Bueno, no, que se incrementaba cerca del 5% el presupuesto en el ámbito social. Pues, mira, la partida se incrementa en un 5% y, efectivamente, es así porque se ha incrementado el número de personas que demandan la ley de dependencia Linares, que es una partida finalista, que llega a través de la Junta de Andalucía al presupuesto del ayuntamiento. Y ese es el 5% que se ha incrementado y, como he dicho antes, es una partida que no se ejecuta en Linares, puesto que no se valoran las personas que están en atención hacia la dependencia. Se han rebajado las partidas de educación de forma mayoritaria, las partidas destinadas a infancia. Se mencionan partidas destinadas a emprendimiento. Fijaos, se habla de partidas de emprendimiento, de partidas del ámbito laboral, pero no se habla de ninguna partida destinada a los no trabajadores, a las personas en desempleo. O ayer mismo conocimos el informe de Save the Children para Andalucía, con cerca de 70.000 niños en riesgo de pobreza, de las cuales 600 niños y niñas viven aquí en Linares. Lo dice el informe, un informe absolutamente objetivo, que ha hecho por una ONG. Y no hay ninguna partida destinada a esos niños que están en riesgo de pobreza. O la eliminación completa de la partida contra la lucha contra la violencia machista. O las partidas que tienen que ver con el ámbito de la formación, que se delegan en otras instituciones de Linares. O el ámbito del empleo, se han eliminado los planes de empleo. Fijaos que en los dos últimos años, con la prórroga del presupuesto en el año 2019, el equipo de Gobierno ha podido disfrutar, porque no se ejecutó en el año 2018, de cerca de 900.000 euros para gestión directa en los planes de empleo. ¿Sabéis cuánto aparece en el presupuesto de 2020 para los planes de empleo locales que nosotros hicimos aquí en la ciudad de Linares? Cero euros. Han desaparecido los planes de empleo para las personas jóvenes que más necesitan ese primer empleo o esa ayuda económica que supone el empleo en las ciudades de Linares. Por lo tanto, a nosotros nos gustaría poder apoyar los presupuestos. Y lo voy a decir al comienzo de mi intervención. Y me gustaría haber podido, como portavoz, pero también como coordinador del Grupo Municipal, haber podido colaborar en la redacción de esos presupuestos. Pero os invito a que hagáis una cosa. Que cojáis, vosotros que los tenéis y podéis hacerlo con tranquilidad, que cojáis el proyecto electoral, el programa electoral del Partido Popular, el programa electoral de CILU y el programa electoral de Ciudadanos. Y con eso lo comparáis con los 25 puntos que tuvieron en el acuerdo de Gobierno. Veréis cómo han tirado a la basura los programas electorales y también el programa de Gobierno en los 25 puntos. No tienen absolutamente nada que ver con lo que ellos propusieron para ese programa de cuatro años de Gobierno, los presupuestos que han presentado al ayuntamiento. Y, por lo tanto, pues nosotros vamos a posicionarnos en el no, un no que va a ser proactivo. Nosotros queremos que seamos parte del Gobierno de la ciudad de Linares, aunque sea desde la oposición. Entre otras cosas, porque lo dice el ROF. El Gobierno lo componen los 25 concejales y concejales que hay en el ayuntamiento de Linares. Y vamos a estar proactivamente a buscar el apoyo de otras Administraciones y a llegar a donde, desgraciadamente, este equipo de Gobierno no llega. A buscar el apoyo de la Junta de Andalucía, porque ellos lo que hacen es tapar la vergüenza. A buscar el apoyo de la Diputación Provincial de Jaén. No os olvidéis que yo soy diputado de recaudación. Y a buscar el apoyo del Gobierno de España en los proyectos que puedan llegar a la Linares.